El drenaje linfático es un procedimiento mediante el cual, hablemos primero que es la linfa, el proceso linfático en el cuerpo. Este sistema linfático le ayuda al cuerpo a deshacerse de todos los desechos que existen en nuestro organismo. Hay algunos momentos en donde este proceso se ve entorpecido sobre todo por obesidad o por algún otro procedimiento que pueda ser falto de características que le permitan al cuerpo tener las características necesarias para que este procedimiento sea natural. En este caso, en un proceso en donde se hace una cirugía sobre todo, el tratamiento pre de la cirugía puede ser un drenaje linfático para que cuando el paciente entre a cirugía pueda tener las mejores condiciones para que su cuerpo pueda deshacerse de todos estos desechos. Y posquirúrgico, le ayudan al paciente en el proceso en donde se inflaman. Pueden ellos mejorar este proceso mediante los drenajes linfáticos para ayudarle a su cuerpo a metabolizar todos estos desechos, sobre todo de líquidos que se quedan atrapados en el cuerpo y pueda tener una mejoría mayor y en menor tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!